Nuestros amigos transdimensionales no pisarán un suelo contaminado, hay que purificar la tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la doctora Elena Richardson, anotación 007 del diario, 3 de marzo de 2163. Y en él reside nuestra salvación. Pues a medida que cobra mayores fuerzas, mengua el número de ellos. Los sacerdotes comandan ejércitos al norte y al sur, pero es él quien controla la lucha. El círculo interno de la muerte lo sigue hasta los últimos confines de la tierra y más allá. Soy una conversa y tengo fe en el Doom Slayer, la lanza que perfora los corazones de nuestros enemigos. Que se cuiden quienes pretendan hacernos daño, pues solo existe una forma de vida dominante en este universo y empuña la espada de cañones de acero de la venganza. Alabado sea el advenimiento del Destructor, ha llegado la hora del Slayer. El laboratorio del Dr. Hayden se encuentra en lo alto de la instalación. ¡Atención! Se han activado los protocolos de emergencia. Evacúen ya la instalación. ¡Dios mío! El Dr. Hayden estaba convencido de que vendría en algún momento. ¡Atención! Se han activado los protocolos de emergencia. Evacúen ya la instalación. No sabemos cómo acceder al córtex. Es extraño. No hay cómo descifrarla. Debemos preparar su extracción con cuidado. Tenemos órdenes concretas. Apenas capto su señal vital. ¡Atención! Amenaza demoníaca de nivel 5 en el laboratorio principal. Estoy abriendo el portal. ¡Nunca fuiste uno de nosotros! ¡No eras más que un usurpador! ¡Un falso ídolo! ¡Me han abierto los ojos! ¡Deja que te ayude a ver, Slayer! ¡Slayer! 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 ¡Gracias! ¡Slayer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!